Bueno, tengan todos ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora que esté viendo esta nota, pues nosotros somos freestyle de este estudio. Por acá me acompaña la cerebro de todo esto, mi esposa Lorena de Grimaldi, el heredero Billy Grimaldi Jr. y por supuesto el director creativo Billy Grimaldi a sus servicios. Bueno, acabamos de finalizar nuestro show de clausura del primer semestre del año. Realmente nosotros hacemos dos funciones, dos funciones durante todo el año. Entonces es una fiesta, es una galería, porque es una puesta de escena completa la que nosotros ponemos. Son alrededor de 125 niños de la sucursal de Las Palmas, más 225 de la sucursal de La Sultana que van a estar en escena. Siempre nos gusta innovar, siempre nos gusta sacar lo mejor de nosotros y darle lo mejor a todos nuestros clientes. Así que muchas gracias y espero lo estén disfrutando. ¡Gracias!